Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre la utilización simultánea de dos stentrivers para realizar la trombectomía mecánica. En el metanálisis de los ensayos clínicos del grupo Hermes se observó que en el 90% de los casos no se conseguía una recanalización exitosa de la arteria obstruida. En los estudios Arai, Saster y Compass también se observó que hasta en el 25% de los casos no se conseguía revascularizar la arteria obstruida durante los tres primeros pases. El efecto de primer pase se ha consolidado como un factor independiente de buen pronóstico funcional, tanto en los pacientes tratados con trombectomía como en los pacientes tratados con aspiración directa. Sabemos que a medida que se incrementa en el número de pases se incrementa la probabilidad de que realicemos una recanalización futil y también hemos aprendido que a medida que realizamos más pases disminuye la probabilidad de que el paciente tenga un buen pronóstico funcional final. También se ha demostrado que realizar más de tres pases se relaciona con un incremento de riesgo de hemorragia intraparenquimatosa en el postoperatorio. Aquellos trombos que no salen en el primero o segundo pase habitualmente son trombos muy ricos en fibrina y a medida que realizamos pases y no conseguimos extraerlos, lo que estamos haciendo es mover y comprimir el trombo incrementando la fuerza de fricción y, por lo tanto, disminuyendo la probabilidad de sacarlo en el siguiente pase. Por lo tanto, existe un porcentaje de pacientes en los que no vamos a conseguir recanalizar la arteria obstruida o que la conseguimos recanalizar, pero de forma tardía. Por lo tanto, tenemos un nicho para mejorar nuestros resultados. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues los operadores de Stentriber pueden cambiar a la técnica de aspiración y viceversa los operadores de aspiración a Stentriber. Se pueden combinar las dos técnicas, se puede utilizar de forma simultánea dos Stentribers, se puede implantar un Stentriber de forma definitiva como terapia de rescate y también podemos utilizar nuevos dispositivos que están saliendo cada vez más al mercado, diseñados especialmente para este tipo de trombos resistentes a la extracción. Podemos combinar el Stentriber con la aspiración de diferentes formas, probablemente esta es la técnica más conocida, la técnica SAFE, con la que se obtienen buenas tasas de recanalización. La terapia de rescate de Stent, implantando un Stent de forma definitiva, obtiene mejores resultados que dejar la arteria ocluida sin tratar, pero estos resultados clínicos no son especialmente buenos o no son muy buenos. Y bueno, aquí os muestro lo que es la estrategia de nuestro hospital. Nosotros utilizamos siempre que es posible catéter balón con un único Stentriber y cuando esta técnica nos falla, pues hemos ido evolucionando un poco a lo largo del tiempo. Al principio lo que hacíamos era cambiar el tipo de Stentriber buscando otra configuración, otra malla diferente. Posteriormente, lo que hacíamos era añadir un catéter intermedio por dentro del catéter balón para, de alguna manera, favorecer el atrapamiento del trombo con el Stentriber. Pero lo que estamos haciendo cada vez más es utilizar dos Stentribers de forma simultánea. Con esta técnica de rescate hemos obtenido buenos resultados, con pocas complicaciones y, como digo, se ha convertido en nuestra técnica de rescate de elección que utilizamos después del segundo pase fallido e incluso muchas veces después del primero. Esta técnica fue mostrada por el profesor Chapote en varias presentaciones y hay pequeñas series de casos publicados en la literatura, siempre como terapia de rescate. Aquí vemos los artículos publicados. Son artículos relativamente recientes, con pocos pacientes, siempre terapia de rescate, en oclusiones de grandes vasos, con tasas de recanalización óptima bastante elevadas, teniendo en cuenta que se trata de trombos resistentes a la extracción. En estas series no se describen grandes complicaciones hemorrágicas durante la intervención y la tasa de hemorragia intracranial sintomática, bueno, en general, se mantiene por debajo de los límites establecidos. El último de estos estudios, además, analizó la relación entre la longitud del primero de los dos Stentriber y el diámetro con la recanalización y la evolución de la intervención. Y se observó, se demostró que si utilizamos un primer Stentriber largo, se incrementa la probabilidad de un TICI óptimo, pero si usamos un primer Stentriber de gran diámetro, también se incrementa la probabilidad de complicaciones hemorrágicas. La técnica de doble Stentriber, pues básicamente se utiliza en trombos impactados en bifurcaciones. Tenemos la primera situación, que sería la colocación de dos Stentriber de forma paralela en Y. Colocamos un microcatéter en una de las ramas de la difurcación, otro microcatéter en la otra rama, y posteriormente subimos los Stentriber, los desplegamos y los retiramos simultáneamente extrayendo el trombo. La segunda posibilidad es la configuración en Y cruzada. En este caso, lo que suele suceder es que abrimos un Stentriber a una de las ramas, vemos que efectivamente hay una bifurcación y que el trombo se extiende a la otra rama, y entonces decidimos pasar el microcatéter a esta otra rama, cruzando el primer dispositivo abierto. Y la última de las posibilidades sería la configuración paralela, que se puede utilizar cuando no conseguimos cateterizar la segunda rama, o bien también se puede utilizar en trombos situados en segmentos arteriales rectos, abriendo los dos Stentriber de forma paralela y solapada. Ese es el típico ejemplo de rescate después de dos pases de trombectomía. Se trata de una oclusión de la arteria cerebral media derecha. En la segunda imagen vemos que hemos colocado el Stentriber en una de las ramas, no conseguimos sacar el trombo. En la tercera imagen vemos que lo colocamos en la otra rama y tampoco lo conseguimos extraer, por lo que decidimos utilizar la técnica, en este caso, paralela en higría. Colocamos un microcatéter a cada uno de los troncos, desplegamos los dos Stentribers y tras extraerlos de forma simultánea conseguimos extraer el trombo y recanalizar la arteria. Bien, como hemos tenido buenos resultados utilizando esta técnica como terapia de rescate, pues poco a poco comenzamos a utilizarla también como terapia de primera elección durante el primer pase. Y esto lo solemos hacer en oclusiones, por ejemplo, como las oclusiones de la arteria del top de la basilar. Como este ejemplo, vemos dos extractores abiertos en ambas arterias cerebral posteriores y la recanalización que se consigue con esta técnica. Oclusiones en la tica, aquí vemos un extractor en el segmento A1, otro extractor en el segmento M1 y la recanalización conseguida. Hay veces que la oclusión de la tica no es completa, pero vemos que el trombo se extiende un poco al segmento A1 y lo que hacemos es utilizar de nuevo la técnica combinada para evitar que ese trombo se fragmente y evitar que se provoque un tromboembolismo a otro territorio. Este es otro ejemplo en el que se ve que hay una oclusión del tronco superior de la arteria cerebral media. Se trata de una arteria de pequeño tamaño. Utilizamos un dispositivo mini para intentar extraer el trombo, pero cuando hacemos la serie de control, vemos que el trombo se extiende a M1 más de lo que parecía en la primera imagen y en este caso decidimos implantar o colocar un segundo stentriber de mayor tamaño en M1 utilizando en este caso la configuración cruzada en Y y consiguiendo extraer el trombo sin complicaciones tromboembólicas. También utilizamos en casos seleccionados esta técnica en oclusiones distales. En la primera y la segunda imagen vemos que se trata de un ictus secundario y una oclusión de un segmento M2. Cuando colocamos el extractor o cuando pasamos con la microguía distal al trombo nos dimos cuenta de que inmediatamente distal al trombo había una bifurcación y decidimos por tanto implantar un stentriber mini en una de las ramas, otro en otra de las ramas, como vemos en la imagen de abajo, consiguiendo recanalizar, extraer el trombo y recanalizar las dos arterias. Hay veces que esta técnica tampoco da resultado en los primeros pases y también hemos hecho una combinación utilizando un catéter de aspiración por dentro del catéter balón, como vemos en esta oclusión de la tica, que en este caso utilizamos dos stentribers de forma paralela. Bueno, pues como vimos que esta terapia de primera lección durante el primer pase también teníamos buenos resultados, decidimos realizar un estudio prospectivo para analizar la eficacia y la seguridad de este tratamiento, eso como digo, utilizando los dos stentribers de forma simultánea en el primer pase de los pacientes tratados en nuestro hospital con oclusiones en M1 y en tica. El objetivo del estudio era efectivamente demostrar que la técnica tiene un elevado porcentaje de recanalizaciones óptimas, especialmente durante el primer pase, sin incrementar de forma importante las complicaciones hemorrágicas. Se trataron 39 pacientes consecutivos, 19 de ellos tenían oclusiones en la tica y 20 en el segmento M1, desde marzo hasta octubre del año 2020. No incluimos pacientes de circulación posterior, ni lesiones en tándem, ni oclusiones distales. La puntuación en la escala NIH previa media era de 18, en el 15% de los casos se administró algún tipo de dosis de fibrinolisis intravenosa previamente y el 33% de nuestros pacientes estaban recibiendo tratamiento antiagregante o anticoagulante antes de la intervención. Conseguimos implantar los dos stentribers en todos los casos, el tiempo medio de punción a recanalización fue de 36 minutos, con una media de 1,5 pases. Conseguimos una recanalización óptima de la arteria ocluida en todos los casos, con un TC2C3 del 87% y un TC3 del 82%. El TC2B, 2B3 y 2C3 al primer pase fue del 69% y el TC3 al primer pase fue del 64%. Utilizamos dos soliters en 17 pacientes, dos trebos en 10, dos embotraps en 9 y combinamos embotraps con otros dispositivos en tres pacientes. La tasa de pacientes independientes a los 90 días fue del 41%, con una tasa de mortalidad del 23% y una tasa de hemorragia intracranial asintomática del 7,6%. No se produjeron complicaciones embólicas a nuevos territorios, aunque sí se observaron embolismos en el mismo territorio en el 7,6% de los casos. No se observaron vasospasmos significativos y una paciente desarrolló un infarto maligno. Se produjeron 12 perforaciones arteriales. Una se manifestó como una hemorragia subaragnoidea grado 3 en la escala Fischer y otra como una cístula directa carotidocabernosa. En el DIN-ACT que hicimos, al finalizar la intervención, se observaron hemorragias subaragnoideas en cinco pacientes, pero solo dos de ellas permanecieron visibles en el TC de control de las primeras 24 horas. Aquí vemos un ejemplo de una hemorragia subaragnoidea vista en el DIN-ACT de control, que prácticamente ya no es visible en el TC de control de las 24 horas. Voy a mostrar las dos complicaciones mayores. Este es el ejemplo de una oclusión de la atica. Realizamos un pase, el primer pase con dos stentrivers. Conseguimos una recanalización parcial. En este caso, el trombo está localizado en el segmento M1. Volvemos a hacer otro pase con los dos stentrivers en esta nueva localización. Y como vemos en las dos siguientes imágenes, quizás se ve mejor en la proyección lateral y un extravasado de contraste. Como no encontramos un punto claro de sangrado, lo que hicimos fue inflar el balón y esperar a que este extravasado se resolviera de forma espontánea. Este es el DIN-ACT de control después de la intervención. Y este es el TC cranial de control a las 24 horas. La segunda complicación mayor se produjo en una paciente mayor de 96 años. Vemos que tiene una oclusión en la M1 del lado derecho. Y al realizar el pase con los dos extractores, se produjo una fístula carotidicavernosa directa. En este caso, lo que hicimos fue nuevamente inflar el balón, continuar con el procedimiento. Y como vemos en estas imágenes, la fístula se resolvió espontáneamente y obtuvimos una recanalización, un TC 2B. Estos son los escáneres tras la intervención y a las 24 horas, donde no se observan imágenes que sugieran la persistencia o la recidiva de la fístula. Posteriormente, con carácter retroactivo, analizando el caso, vimos que esta paciente tenía unas placas de heteroma densamente calcificadas en ambos sifones carotidios y probablemente alguno de los extractores se enganchó en alguna de estas placas y al levantarla se produjo esta pequeña laceración arterial manifestada en forma de fístula. Las ventajas teóricas de esta técnica son que se consigue una mayor integración del trombo en los stentrivers al incrementarse la superficie de contacto de la malla. Es más efectivo en los trombos acabalgados en bifurcaciones. Reduce la fuerza de fricción del trombo con la pared arterial. Evita la compresión y migración características del trombo rico en fibrina. Y reduce la fragmentación del trombo durante su extracción gracias a la extensión del stentrivers a lo largo de toda la longitud del mismo. Y las teóricas desventajas de la técnica son que se incrementa el riesgo del daño del endotelio arterial y de la pared arterial comparado con el uso de un único dispositivo. Produce una atracción y desplazamiento mayores de la arteria con un riesgo mayor de rotura de vasos perforantes. Teóricamente es una técnica endovascular relativamente más compleja que si solo utilizamos un único stentrivers y, evidentemente, incrementa los costes directos relacionados con la intervención. Las conclusiones son que el tratamiento primario con doble stentrivers, según nuestra experiencia en oclusiones de M1 y TICA, es una técnica efectiva con porcentajes de tisis óptimos elevados, especialmente después del primer pase. Es una técnica segura con una tasa de hemorragia intracranial sintomática dentro de los límites establecidos, pero, evidentemente, se necesitan más estudios para reforzar estos resultados. La selección adecuada del paciente es importante, por supuesto, para evitar complicaciones graves. Y eso es todo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos